Ya casi está apareciendo y nosotras te han brindado Arriba de la bandera, hay mil barras cantando Regálame un besito y la tierra estoy deseando Con solo mirar tus ojos y la vida yo estoy contento Con lo mucho que te adoro y las despedidas Siento si tú te abandonas voy a desentimiento Los maizales no hacen ruido Ya lo sepa tu errosillo Te juro que en este mundo no hay amor como es el mío Que está fuertes tus brazos y la vida baila el río Ya te llamo, ya te llamo, ya te llamo En el ancho del censo Ya me voy sin despedirme Porque hay mil momentos y el solchino Se te hace mucho, adelantame otro beso